El CEAVE nace bajo la inspiración de la modernidad. Nace como una respuesta a las tremendas dificultades que pasaban nuestros afiliados, nuestros prescriptores también, todos aquellos profesionales de la salud que requieren de los bienes estratégicos para poner en marcha sus conocimientos, sus habilidades y lograr ese objetivo de recuperar la salud. Por ustedes, porque cuando ustedes tienen ante sí una lista interminable de medicamentos, de dispositivos médicos, de materiales de laboratorio, quizás no sepamos bien para qué lo vamos a usar. Pero yo creo que ustedes sí tienen la certeza que en las manos diestras de nuestros doctores y doctoras, esos materiales de nombres rarísimos van a ser para concretar proezas que salven vida y que adelanten la ciencia en nuestro país. Ese nenhuma Dieseracya es ¡Hi-Hi! Má! ¡Hi-Hi! Má! ¡Hi-Hi! Má! ¡Gracias!